Señores, están embarazados, por fin, estaba la duda de que sí, de que no, que si él tiene dos, que si él tiene tres. Aquí lo confirmaron todo, así que atención, apunten. Le preguntan a Framil, yo no soy pelotero, pero me gusta la pelota. Lo siguiente en Instagram, tíralo. Ay, qué bella pareja, verdad, es un precioso, bonita que va a salir la muchachita. Es hembra, no me lo haga, será papá nuevamente. Y Framil dice, yes. Pero eso no es un yes chiquito, no, eso es un yes enorme. Eso significa que él está feliz porque va a ser papá de nuevo. Porque si voy a trabajar con él, yo lo pongo chiquito. Ahora te digo la una, te digo la otra. Framil, si está embarazado, va a ser papá nuevamente. Su esposa, Marían, está embarazada. Para que lo sepan. Su señora, esposa, que vive con él en su casa, la madre de su hijo, está embarazada. Framil, a la que yo vi en Instagram, mi amor, pero ya hice mi vida, no, mira. Ah, esa es otra cosa. Ayer, ayer durante toda la tarde, desde el mediodía, los amigos de Navidad se encargaron de poner las siguientes imágenes y videos. Tíralo. Mueve lo que es en Pegota. La primera foto, video, lo que tú tengas, mi amor, mi vida, mi tesoro. Volumen. Sandalias y la cartera, súper, súper prácticas, también la podemos conseguir. Aquí está la embarazada más buscada de Instagram. Tengo una primicia, volteate, ¿sabes? Se te nota la barriga, la vida. Qué hermosura de romper, súper fresco. Más ahora que se está acercando Semana Santa. Miren las sandalias y la cartera, súper, súper prácticas, también la podemos conseguir. Aquí está la embarazada más buscada de Instagram. Tengo una primicia, volteate, ¿sabes? Y la mamá, se te nota la barriga. Ese descaro al hacer el video me parece muy sospechoso. Me parece que ella no está preñada en nada. Ahora yo voy a confirmar de fuente oficial. Señores, Nabila realmente está embarazada. ¿Por qué está embarazada? ¿Pero de quién está preñada? ¡Del Pepe! Espérate, espérate. ¿De Don Miguelo? Espérate, porque el lío es más fuerte de lo que ustedes se imaginan. A ver. No solamente ella está embarazada, sino también la señora esposa de Framil. ¿Pero qué pasa? Que aparentemente Framil se fue de la casa de la esposa. Aparentemente. O sea que Framil ahora mismo yo no quisiera estar en sus zapatos. Tengo entendido que vive en su casa con su señora esposa y con sus hijos. Dicen que no. Hay en Palenque. Señores, pero yo mirando esa imagen de Navidad, yo lo que creo que haya comido mucho en esta Navidad. No, está embarazada. Está felizmente embarazada. El maquillista Mitch Makeup Parties pone, Makeup para la preñis real Navila Tapia. Y ella le pone carita. Gracias, mis chicas. Está embarazada. Después, en las historias, ella ha borrado todos los posts de su Instagram. Sí. Pero en las historias se mantiene activa, mi amor. Y pone el siguiente mensaje. ¿Cuál? Burlándose de todos nosotros. ¿Cómo? Nex. ¿Cómo disfruto poner las páginas de chismes y la gente llevar vida loca? Señores, hay que decir que Navila está pasando por una depresión. Navila está pasando por un proceso muy difícil debido a la situación que ya expusimos, porque no solamente ella está embarazada, sino también la esposa de Framil. Y realmente sí, Alida y José Ángel Pito, está embarazada. Ya vaya, Alida, yo te voy a dar la solución a todo esto. Si están pasando por una solución difícil, lo mejor es ahorrar dinero. Hagan el baby shower juntas. ¡Claro, more! ¡Claro! ¡Claro! ¡No! ¡No, no, no, no! Y que cuando vayan a tirar la cosita para saber el sexo, ¡que tiren dos! ¡Claro! Tú vas a con unas importadas y compras todas dos por uno. ¡No, mío! Esa mujer hace un baby shower juntas, ahí está el botellazo y el machetero. Es que eso nunca va a pasar. ¡Oyeme, el machete, la navaja y bata todos rodando! Tú sabes que, mira, el amorigua nunca va a permitir que eso suceda. Porque le puso a abrir la mente. ¡Claro! ¡Claro, mi vida! ¿Y tú qué opinas, amor? Ay, mi cabello. Alida está embarazada. Sí, está embarazada. Tiene cara de preñar. Alida está embarazada. Y bueno, o sea, no es una novedad que estemos diciendo esto de Nabila. Ahora, hay un tema que es con el esposo del pelotero. Pero yo la semana pasada expliqué algunas cosas que están pasando. O sea, que todo el reencendido comentaba en mujeres. Y con el pelotero. Pero Nabila sí se está con su barriguita y está muy contenta. Y ella no cogió ninguna cadena. En el vestido verde se ve que tiene como carita de preñada. Se ve rozagante. Se ve hermosa. Y tiene frío en el vestido verde. Recuerden una cosa. Las mujeres que son muy operadas, que se hacen liposucción y ese tipo de cosas para mantenerse... Y marcación. ...con cuerpo de guitarra. No es en una barriga gigante. O sea, en el cuerpo no se nota tan rápido que están embarazadas. Ahí está en realidad. Le hacen la barriguita y ya. Entonces, en el caso de Nabila, que tiene un cuerpo perfecto, va a costar que se le dé la barriga. Ponme la respuesta de Frank Mill, la primera foto que utilizamos. El yes. Porque ese yes denota alegría. Ese yes denota felicidad. Ese yes denota que Nabila Tapia es una buena mamá. ¡No! ¡Es que su esposa es María! ¡Su esposa es el yes! ¡Ay, qué ver! ¡Ay, qué ver! ¡Ay, qué ver! ¡Es una buena mamá! ¡Ay, qué ver para quién fue ese yes! Señores, no vamos a confundir la gente. Si él estuviese orgulloso de ella, tuviese mudado con Nabila. Él vive con su mujer en su casa. ¡Es que usted es una mala mamá! ¡Pero viviendo con su mujer en su casa! ¡Para ir a la otra! No estaban juntos. Él no está viviendo. José Ángel, aparentemente él no está en casa de ninguna de las dos. Oye, tú vas a decir una cosa. Si yo soy la esposa y la amante quedé embarazada, en mi casa él no va a estar. Y si yo soy la amante tampoco va a estar. Pero ella le ha decidido a mí. No, no, no. Él tiene que estar llevándose lo que lo trajo con dos mujeres embarazadas matándose. Mi vida, llama por teléfono a la mujer de Frank Mill. ¡Yo la voy a llamar! ¡Ya vamos a hacer una pausa en lo que la llamamos!